Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy se realizó formalmente la presentación de las propuestas para reformar el Código de Procesamiento Penal. Lo hizo el Ministro Fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, en conferencia de prensa. Jiménez consideró que con esta... Se viene el primer feriado. Se viene el feriado largo, el primer fin de largo del año que va a pasar con el comercio. El lunes no habrá actividad, ya se ha confirmado. En tanto, el martes, sí, la actividad será absolutamente normal. Estos temas y toda la información luego en nuestra edición de las 20 los invitamos, será hasta entonces.